Ya regresamos a la cocina y miren, vamos a preparar dos platillos, uno que solicitó Gonzalo, para que vean que lo consentimos en el programa. Y se trata de unos camarones rancheros, ¿sí? Obviamente, los ingredientes, todos los ingredientes son de pescadería del río. Yo le recomiendo que vaya y pida unos camarones como esos que ya están limpios, sin la cáscara, sin la tripita esa que se tiene que retirar. Y aparte, vamos a necesitar también cualquier tipo de pescado blanco, puede ser tilapia, puede ser basa. Porque con eso vamos a preparar unos dedos de pescado capeados para los taquitos, ¿sí? Generalmente me han estado pidiendo o piden la receta de cómo se hace el capeado. Ya lo vendían preparado en pescadería del río, pero yo les voy a mostrar cómo prepararlo sin necesidad de comprarlo. Obviamente, usted puede ir a pescadería a comprar la harina, comprar los demás ingredientes para que lo haga usted con su propia mano. Bueno, vamos a necesitar el pescado, camarón. De este lado hay unas salsas para los taquitos. Este es el granulado de pollo que tanto lo menciono, que también lo venden ahí en Pescadería del Río. Aderezo tártara, esta ensalada de col que no puede faltar en los tacos. Por acá la salsa bandera y la salsa de chile güerito, chile caribe. Vamos a necesitar también ajo, orégano, sal, pimienta blanca. De este lado hay harina, mantequilla. Los camarones rancheros solamente llevan tomate, chile y cebolla. Un poco de puré. Las tortillas de maíz para los tacos. Y bastante aceite vegetal. Vaya buscando también spawra. La spawra va a ser el elemento que va a hinchar en los deditos. Es una mezcla de bicarbonato, los ingredientes que se utilizan en la cocina para que los postres leven, para que los postres se hinchen. Los panes se hinchen. Es diferente al royal. Es el royal. Nada más que el royal es la marca. Pues compra royal, no importa. Lo primero que vamos a hacer, Gonzalo, vamos a derretir mantequilla para los camarones rancheros, que es el platillo que solicitaste. Vamos a saltear los camarones, los vamos a reservar en otro refractario y después vamos a colocar ahí los vegetales. Si vamos a cocinar este platillo en dos partes, porque si los camarones los ponemos durante mucho tiempo se van a hacer como correosos, no van a tener ese toque. Así que cocinamos los camarones en mantequilla con ajo, después los retiramos. Ahí mismo preparamos la salsa, que ahorita les voy a decir cómo. Y después de eso, vamos a incorporarlos de nuevo a la salsa para que se impregnen del sabor que va a dar el tomate, la cebolla, el chile. Y el ajo. Vamos a agregar ajo a esta preparación. Y una vez que suelta ese aroma, vamos a colocar los camarones, ¿sí? Los camarones van completos, todos. Y una vez que se pongan rositas, los vamos a retirar para aquí mismo preparar la salsa, ¿sí? La salsa de los camarones rancheros. A esos camarones rancheros, una vez que ya estén listos, les puedes poner un poquito de queso arriba. Ok. Un queso manchego para que gratine. Le puedes poner crema. Los puedes acompañar de una pasta, de un arroz rojo, de un arroz blanco, de unos frijolitos refritos. Es decir... Con muchas cosas. Con muchas cosas. Y es un platillo que tiene bastante proteína. Mucho colesterol bueno porque los camarones tienen colesterol bueno. Así es. Vamos a cortar la cebolla. Vamos a ir cortando finamente la cebolla, el tomate y también los chiles serranos. ¿Qué tipo de chiles es el que más te gusta? ¿El serrano, el jalapeño, chile verde? Yo creo que el chile verde tatemado porque el chile verde crudo así no me gusta. Pero si... Yo creo que todos, ¿eh? El chile caribe o el chile guarito, como le decimos nosotros, yo creo que es de mis favoritos. ¿Sí? Mucho. Pues mira, le puedes poner el chile verde tatemado también. Sí. De hecho, en mi casa lo hacen con chile verde tatemado y le agregan... Digo, si a usted le gusta, también lo puede averiguar y lo puede hacer. Pues mira, ahí está la salsa, un saludo favorita. Así es. De tu paladar. Es más, háblala para que... A ver, ahí voy, ¿eh? Ahí te voy, señor caramógrafo. Vamos a ir cortando los vegetales y al regresar, en el siguiente segmento de cocina, le vamos a decir cuál es el siguiente paso. Vamos ahora sí a la sección de belleza que están colocando, parece que un tinte. No tengo idea, pero... Ya regresamos y es momento de que usted vaya corriendo a supermercados. Entonces hoy para que compre todos los vegetales que necesita para preparar el platillo de hoy, la carne, los enlatados, todos los productos de panadería que son deliciosos ahí. Sí, va a ser unas tortas hoy de... Uy, uy, uy. Puede ser tortas de camarón, tortas de pescado. ¿Sabes qué? Yo he probado las hamburguesas de camarón y salen muy, muy ricas. Pues sí, yo las hice, Gonzalo. Ah, sí. Es... No me acordé. Estaba tratando de decir... Estaba tratando al mismo tiempo acordarme dónde las había probado, pero Faki, tienes toda la razón. Ando ahorita en modo zombie con internet. Ah, ya, ya. Toma. Mira, no le puedo mover la palita. A ver, mire. Aquí en esta cacerola pusimos los camarones con mantequilla y ajo. Lo retiramos y ahora vamos a colocar los vegetales y vamos a ponerle un poco de granulado de pollo que usted también encuentra ahí en pescadería del río. Vamos a ponerle granulado. Vamos a dejar que esto se cocine por un momento. Y mire, el otro día me preguntaban de Phoenix. Un saludo a todos los televidentes que nos siguen a través de la señal. Bueno, ya no es canal 44, pero a través de la misma frecuencia que nos siguen. Y siguen toda la programación de Telemax. Me preguntaban que si cómo se preparaba el capeado. Mejor dicho, la pregunta fue cómo se hacen los tacos de pescado sonorense. Al parecer alguien vino, comió esos tacos de pescado que venden en algunos puestos. Y me preguntaban que si cómo se preparaban. Les voy a mostrar cómo se hace un preparado muy sencillo. Y el procedimiento es el siguiente. Vamos a colocar harina. Vamos a colocar también granulado de pollo. Excelente. Vamos a agregar pimienta. Y voy a ir incorporando estos ingredientes. Aquí mismo vamos a agregar spawra. Royal. Royal. Voy a ir cocinando estos vegetales. Porque aquí ya es momento, mire usted, de que agregue el puré. Son dos tazas de puré de... Dos tazas de puré de tomate. Dos tazas de puré de tomate. El royal que ocupamos para esta receta es el mismo que usted utiliza para la preparación de los pasteles, de los brownies, de los cupcakes. Mira Gonzalo, este ingrediente le va a dar un toque delicioso y es el orégano. Cuando usted haga algún platillo y si está bajo un régimen estricto de alimentación, en el que no puede consumir grasas, si a lo mejor está mermando, según usted, el sabor de los platillos, agregue condimentos, ¿sí? Yo voy a las grasas por orégano, por tomillo. El tomillo es delicioso con vegetales y aceite de oliva, es delicioso. El orégano yo creo que es uno de los condimentos favoritos, ¿eh? Porque se me hace que le da un sabor y un olor también al mismo tiempo deliciosa a la comida, ¿eh? Exactamente. Que es que me antoje. Mira, ya casi están tus camarones. Uy, uy, uy. Venga, Juan Ángel, ánimo. Esos camarones que ya están salteados en mantequilla con ajo, ¿sí? Los vamos a incorporar ahora. Con fe, Juan Ángel. Con fe. Los vamos a incorporar ahora a esta preparación y los vamos a dejar ahí a fuego bajo por unos minutos. Mientras de este lado voy a ir fileteando el pescado. Bueno, el pescado para la preparación de... ¿Tilapia se hace, dijiste? Es tilapia. Para la preparación de los tacos se hace más o menos por este tamaño. Sí. Porque se reduce un poco, ¿no? Cuando se fría o no. Se reduce la proteína que es el pescado, pero el capeado aumenta el tamaño, el volumen. Y de hecho es lo que los hace famosos estos tacos de pescado. O si usted quiere, puede ocupar a lo mejor también camarones, puede combinar camarón y... Con el mismo capeado, ¿no? Con el mismo capeado. O puedes hacer papas. ¿Te acuerdas que hoy que hicimos unas papas capeadas? Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes con qué también pueden hacer? Digo, ya que estamos dando recomendaciones. El chile caribe, ahorita que hablábamos de los chiles también. El chile caribe. Rellenarlo de pescado, de camarón o de lo que quieran. Capearlo y también freírlo y sabe delicioso, ¿no? Así es. Rellenarlo de marlin. De marlin también, oye, delicioso. Y esos ingredientes los puede encontrar ahí mismo en Pescadería del Río. El marlin lo preparamos hace dos semanas más o menos. Así es. Y le recuerdo que es un tipo de atún. No es el marlin, que es un producto que es de pesca deportiva. Ajá. Vamos a... Es atún ahumado realmente. Es atún ahumado. Mira, de esos son 700 gramos, 800 gramos de pescado. Con 800 gramos de pescado pueden hacer tacos para unas 10, 15 personas. Porque es bastante, además tiene salsa. Porque realmente cuando ya hagas el... Ya que lo frías con el capeado y todo lo que tú quieras, precisamente porque aumenta el volumen. Realmente con tres tiritas de pollo tienes para un taco, ¿no? Exactamente. De pollo, de pescado. De pescado. Tienes para un taco. Y usted puede encontrar también las salsas que va a ocupar para este pescado. Voy a salir un segundo, señores. Miren, aquí está el royal. Es lo que me faltaba para el platillo. Vamos a agregar bastante royal. Que es lo que va a hacer que se exponga la masa. Y voy a ir agregando también un poco de agua. Hasta que se haga una pasta como la de harina para hot cakes. Excelente. Voy mezclando. Y ahorita a regresar, preparamos el platillo. Vamos a la pasarela. La pasarela. Ya estamos de regreso y mira Gonzalo. ¿Qué pusimos en este bowl? Pusimos harina, spawra, royal. Pusimos también, ¿qué más pusimos? Pimienta. Pimienta. Orégano ya no. No, granulado. Granulado. Y aceite. No, el aceite está aquí. No, el aceite está aquí. Harina, spawra, granulado de pollo. Ajá. Y órale, va para adentro. Le falta temperatura de aceite. Un poco nada más. Le falta temperatura. Vamos a dejar que... Vamos a dejar que... Y yo, por lo pronto, le quiero recomendar que si usted no tiene un sartén o utensilio como se merece, es momento de que marque a Kitchen Fair. Porque ahí le van a decir cómo hacerse de estos productos que son una maravilla y que además le van a permitir pasárselos a sus hijos, sus hijos o a sus nietos y ahorrar tiempo, ahorrar energía. Porque calientan bastante bien, se puede hornear sobre la estufa y además no necesita mucha grasa para cocinar. En este caso, pues, estoy haciendo un pescado frito. Necesito grasa, pero si usted va a hacer una pechuga, no necesita poner grasa para... Para... Para cocinar, ¿verdad? Para cocinar y además usted va a encontrar ahí una manera de hacer negocio vendiendo esta marca que tiene más de 30 años en el mercado. Kitchen Fair está presente en Fusion. Ahí está. ¿Cómo que no, pues? Mira. Ahí va. Entonces, seguimos. Ya está calentando. Esto, fíjate que va a tardar un poco. Sí, es medio lento, pero la verdad vale la pena la espera, ¿eh? Va a tardar un poco porque necesita dorarse y la harina va a tardar en dorarse. Va a estar más rápido el pescado de lo que va a estar lista el dorado de la harina, ¿sí? Si usted quiere, como le digo, le puede poner aquí un poquito de... Un poquito de... Consomé de tomate, de chile colorado, de paprika. Puede agregarle un huevo si necesita que se pegue mejor. Sin embargo, con esto es suficiente, ¿eh? Así es. Y oye, Juan Ángel, fíjate, en lo que estás tú con la preparación del pescado, yo tengo que decirle algo a todas las señoras que están... Mira, aquí están los camaroncitos, guacha. Uy, uy, uy. Mire, señora, véase en el espejo. Usted, así como está, yo así la quiero, yo así la adoro. Pero qué mejor que aprovechar lo que tiene para usted el programa Primero la Salud, porque les regala un cambio de imagen completísimo, ¿eh? Que incluye hasta cirugía de la vista, tratamiento dental completo, asesoría nutricional y psicológica, además de maquillaje, peinado y muchísimas sorpresas más. Solo tienen que ser mujer de entre 25 y 40 años, vivir en Hermosillo y tener muchas ganas de cambiar. Para más detalles, pueden checar la convocatoria en la fanpage de Primero la Salud. En Facebook la pueden encontrar como Primero la Salud TMX. Así como lo escuchaste, Primero la Salud TMX. Dale me gusta y participa en esta promoción de tu programa Primero la Salud. Ahí están algunos de los patrocinadores. Nutricionista Victoria Salazar, psicóloga Leticia Zarrabal Murrieta, Swann of Dalmología y Láser Instituto, estilista Angelo Silva, estilista Adela Rojas, entrenador Javier Orozco, Gold Zim, por supuesto. Y además está también el doctor Héctor Garza Mireles y, por supuesto, Cintia Mujer y Moda. Primero la Salud TMX, así como lo escuchó todo junto. Ahí va a encontrar las bases para que por inbox usted envíe su fotografía y demás requisitos que le piden. Debe tener mucha motivación para el cambio porque en cuestión de tres meses va a ser otra persona. Otra, pero señora, yo así la amo, yo así la quiero y la voy a amar también como se cambie o si no se cambie, señor, usted no se me estreme, ¿ok? Si no gana no pasa nada, señora, yo la sigo queriendo igual. Mira, ahí se va a estar ya cocinando el pescado. Esta es muy buena opción, Gonzalo, para el fin de semana. Claro. Estamos acostumbrados a comer mucha carne asada y demás, pero ¿qué tal si usted en un dominguito familiar prepara estos platillos, invita a todos sus amigos? Es un platillo muy rendidor que le va a costar también poco dinero porque el pescado capeado va a rendir mucho. Con tres, dos pedacitos de esto ya se hace un taco y la salsa las puede encontrar ya listas ahí en Pescadería del Río. La receta la va a encontrar en www.facebook.com, diagonal, función, Juan Ángel. En función, Juan Ángel, va a estar los ingredientes, procedimientos y demás para que se prepare el platillo. ¿Cómo que no? Ahí está, Juan Ángel. Pues ahí va, excelente la preparación del platillo el día de hoy. A ver, venga. Porque llegaron mensajes. Ah, venga. Llegaron mensajes. A ver, yo leo estos. Mira, dice, nos encontramos una credencial del IFE a nombre de Jonathan Ulises Mazón Díaz, marcar al 6622-05-9242, 6622-05-9242. Si usted la encontró, puede traerla a Telemax y nosotros nos reportamos con la persona para que se la deja por ella. Buen día, saludos, por favor, manden saludos a Ove Suri. Me gusta mucho el programa, más el de cocina. Ay, sí, porque estoy yo aquí. Ahí está, ahí está. Un espectáculo en San Carlos, Nuevo Guaymas. Uy, las fotos. Y nos mandan unas fotos. Saludos a Daniel Ibarra. Nos mandan unas fotos que ahorita les vamos a compartir. Híjole, en verdad es un espectáculo de la naturaleza que se da en el mar de Cortés. Y yo estoy seguro que las va a disfrutar. Así es. Busquen nuestra fanpage a todo Dartelemax. Y ahí va a ver las fotos ahorita que nos envían desde Guaymas. Saludos a Marisol Daniels de Guaymas, Sonora. Muchos saludos a la Pia que le encanta, conduce el programa y su ropa. Juan Ángel está bien. Juan Ángel está bien papi chulo. Pero espérense, pone, pone. No, aguanten chavas. Juan Ángel está bien papi chulo. Oh, my goodness. ¿Qué tal? Y Gonzalo más. Dice, qué guapa es la Pia. Que regale una vueltecita para la raza del Palo Verde y a todo dar es un programón. Una vuelta, pero allá a la antena del Palo Verde le vamos a mandar a dar a la Pia. Les recuerdo que el WhatsApp al que nos están llegando los mensajes es el 6623-495939. 6623-495939. Recuerde que si usted tiene una conexión a internet y este programita ahí en su celular, esta aplicación no le va a costar nada el mensaje. Y además puede participar en las promociones que Telemax tiene también para usted. Así es. ¿Qué pasa? Es que tengo más mensajes que están llegando. No importa, no importa. Ahorita los leemos porque Tamara está desesperadísima. Un saludo para la Diana de su novio Tomasito que la quiere mucho. Y ahorita continuamos con más mensajes. Tenemos que ir a... Tamara. Sí, vida astral con Tamara. Venga. Es nuestra gente, es el programa regional. Todo sonora, su folclor y parietal. Adorodad. Adorodad. Es gusto, gusto, la receta familiar. ¿Y el compañero? Yo porque tengo hambre, vine. Iba a decir eso, que el compañero de hoy en la cocina está aquí porque tiene hambre. Generalmente Rubén nunca está en la cocina. Nunca, nunca, nunca. Pero en su casa sí está en la cocina. Ah, siempre, siempre. Pero hoy no desayuné, fíjate. Entonces yo dije, ya este olorcito ya era demasiado. Entonces este dije, pues yo me voy a echar un taquito ahí porque sobre todo camarones rancheros que me fascinan, Juan Ángel. Y no saben, yo quisiera que cerraran los ojos en su casita y nada más que sintieran y que olieran esta rica, este rico platillo que me voy a devorar ahorita. Es un momento de nuestro trabajo en la televisión, disfrutar esa tecnología donde podamos oler. Pues fíjate que ya como van las cosas, en un futuro la televisión se va a oler. Acuérdense de mí, mira, miren nada más que rico. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es una salsa tártara. Es una salsa tártara y aquí vamos a colocar las porciones de pescado. De pescado. Capeados. Capeados que recuerda para que queden con esa textura, lo que necesita hacer nada más es ponerle spawra, ¿sí? Que es el royal y cocinarlos durante bastante tiempo porque, este, porque tarda en dorarse, ¿no? El dorado tarda en aparecer en el capeado y ahí está una poquita de esta ensalada que no puede faltar, fíjate, en los tacos de pescado. Claro, en estos tacos, ¿verdad? Y bueno, señoras y señores, yo a lo que vine. Adelante, adelante, a ver. Con su permiso y ojalá que en sus casas puedan cocinar esta receta el día de hoy porque está con permiso. Le vamos a dedicar, fíjate, estos tacos a Sandra Fimbres que tú y yo vamos a que nos haga el pelo como irían en el pueblo. Ajá, claro. Ahorita apareció el teléfono en pantalla que usted quiere mandar a su esposo o usted misma quiere hacerse algún corto de masa y ahí apareció el teléfono en pantalla. Ahí está. Mira nada más. Rubén, es que tienes que agarrarlo como se agarran los tacos para comérselos. Es con el dedito levantado. Como buen sonorese, los tacos es así. Si no, no saben igual. Es para que agarre el balance, pues, ¿no? Esta receta la va a encontrar en www.facebook.com. Diagonal Fusión Juan Ángel. O entre a Google, Yahoo, cualquier buscador que tenga MSN y ponga Fusión Juan Ángel y ahí va a encontrar la receta para que usted lo disfrute. No olvide mandarnos sus mensajes de texto a través del WhatsApp. En pantalla ahorita va a aparecer el teléfono para que se comunique, nos envíe fotografías. Las fotografías estas que nos enviaron del mar de Cortés, ahorita se las vamos a poner en nuestra fanpage a todo dar telemax. Mientras usted puede ir disfrutando de... A ver, Rubén, ¿cómo está? Es una buena opción para que la prepare en casa el fin de semana. Rinde bastante. Son 600 gramos, 700 gramos de pescado, más o menos. 700, 800 gramos de pescado los que voy a preparar. Y alcanza perfectamente para 20, 25 personas. Yo creo que con dos, tres tacos de eso y un refresco ya se hace la fiesta en un fin de semana. Bueno, tú no puedes hablar. Yo voy a enviar...